Dirigentes del sector panificador reportan un repunte en las ventas de pasteles tras la celebración del Día de la Madre en Nicaragua. Obvio, sí se dinamizó un poco la economía, sobre todo en lo que es las pastelerías. Pastelerías que ya tienen tradición, pues, en algunas panerías podemos decir que hasta hicieron fila hasta para comprar sus pasteles. Habíamos dicho a la gente que con tiempo hubieran sido haciendo encargos, ¿verdad? Pero sí miramos un buen ambiente. El Día del Niño no se miró ese mismo ambiente. Esperamos el Día del Padre, que son las tres grandes fechas que nosotros tenemos, el Día de la Madre, el Día del Niño y el Día del Padre. Estrada apunta dos aspectos en esta coyuntura. El primero, que el precio se ha mantenido y el segundo, que hubo más ventas en los departamentos. Desde muchos años no se mueve el precio, ¿verdad? Porque hemos ido, como dicen, haciendo pasteles de media libra y haciendo pasteles de cuatro onzas, ¿verdad? Entonces, pues, no se movieron los precios. Sí, se lo digo con toda, con toda, como sea, seriedad. Un pastel bueno es un pastel que es caro. Un pastel que no tiene la calidad, pues, es un pastel más barato. Entonces, un pastel que no viene bien empacado, es un pastel más barato. Pero un pastel con un buen tomo, con una buena caja, es un pastel que tiene su precio. Sentimos que la mayor venta de pasteles se dio fuera de la capital, en todos los departamentos. Sentimos que se movió mucha pastelería en todo el territorio nacional, pero no tanto en Managua, sino en los departamentos. Sentimos que es cierto dinamismo de la economía y lo que corresponde a nosotros se mueve más en los departamentos. Marcos Medina, Noticias 12.